Hola que tal gente, bienvenidos otra vez al canal de Pixel Dan, yo soy Dan y el día de hoy estoy muy emocionado de traer pues este video ya que hemos estado abordando un poquito los temas de la web 3.0, cripto, pero hoy vamos a hacer en vivo frente a las cámaras y vamos a enseñarles a ustedes como es mi forma de comprar Bitcoin a través de mi aplicación bancaria y pues desde México, ok? Primero que nada, lo que siempre les digo en este tipo de videos, esto no es un consejo de inversión no metan dinero que no estén dispuestos a perder, porque el simple hecho de meter dinero en este tipo de cosas ya es alto riesgo si no saben lo que están haciendo mejor, no lo hagan, como siempre decimos por aquí, hagan su propia investigación consulten ustedes sus propios datos, yo no me puedo hacer responsable del mal uso que le den ustedes a este video este video es simplemente contar y hablar un poquito de mi experiencia personal y como es que estoy viviendo un poquito esto de Bitcoin, ok? Otra cosa, quiero aclarar también que esta no es la forma más eficaz de comprar Bitcoin y de hecho no es como que la forma más recomendable de hacerlo lo ideal para comprar Bitcoin es hacerlo en intercambio P2P, que es directamente de una persona a otra en este caso vamos a ocupar una cuenta bancaria y por supuesto vamos a estar ocupando un exchange de criptomonedas en este caso vamos a ocupar Bitsock, Bitsock es la aplicación más popular para comprar criptomonedas por lo menos aquí en México, por supuesto que tenemos Binance y otras más pero pienso que la de más fácil acceso para toda la gente es Bitsock y aparte de hacer la compra vamos a pasar toda esa compra a lo que es nuestra cartera fría ya habíamos estado hablando en anteriores videos de lo que es una cartera fría si no lo han visto pueden checar en mis videos anteriores una cartera fría es un dispositivo en el cual tú puedes guardar criptomonedas de la forma más segura ya que te da una frase de 24 palabras y tienes muchas funciones de seguridad ahora para este video lo que vamos a necesitar es una cuenta de banco para hacer una transferencia a Spay una cuenta en Bitso y de preferencia una cartera fría yo en este caso voy a utilizar la Tracer One que es la cartera que he estado ocupando durante todo este tiempo y quiero platicar también un poquito sobre esto que es Bitcoin y cómo ha impactado mi vida durante los últimos años porque la verdad es que ha cambiado mucho mi forma de ver la economía, las cosas si tú te ahondas en el tema de Bitcoin vas a aprender pero esto solo lo puedes aprender tú si quieres hacerlo recordemos que Bitcoin no te lo van a enseñar en la escuela, no te lo van a enseñar en la universidad no te lo van a enseñar en el trabajo Bitcoin es de que tú te sientes, te pongas a leer, te pongas a investigar y te pongas a buscar la mejor forma de encontrar información para entender de qué se trata no voy a meter tanto en cosas técnicas simplemente este video yo creo que va a ser más que nada enfocado a la gente que ya sabe un poquito más de esto porque pues si están comprando una cantidad de Bitcoin y quieren ponerla o meterla en una cartera fría pues me imagino que ya tienen un poco de idea de esto vamos a empezar, yo lo voy a hacer con mi teléfono posteriormente pues vamos a necesitar una computadora en el caso de Tracer pueden hacerlo desde un dispositivo con Android siempre y cuando tengan un adaptador USB como yo tengo, voy a ocupar mi computadora con Windows desde iPhone ya les digo que no se puede porque no hay soporte para iOS en cuanto a esa aplicación, siendo que es una aplicación de código abierto lo que lo hace mucho más segura vamos a empezar, primero que nada yo voy a entrar aquí a mi cuenta de banco ya saben que voy a estar tapando algunas cosas con información yo tengo ya una cantidad predestinada para hacer una compra por cierto el halving está a unas cuantas horas de suceder es increíble, es mi primer halving de hecho para los que no saben que es el halving de Bitcoin bueno pues les invito a investigar un poquito de que se trata es la reducción de la recompensa que se les da a los mineros o la gente que mina Bitcoin y se reduce la recompensa lo que lo hace más escaso por lo tanto en toda la trayectoria que ha tenido Bitcoin se ha habido una subida bastante notoria después del halving entonces esto no quiere decir que después del sábado va a explotar el precio y vamos a llegar a 3 millones, no, no, nada de eso yo no meto dinero en esto como para hacerme millonario yo considero Bitcoin que es una forma de conservar valor y ya está ok, entonces todo esto es progresivo, vale entonces bueno tengo aquí en mi cuenta 2.800 pesos mexicanos que son aproximadamente unos 170 dólares a pocos como les dije yo voy a estar comprando 150 dólares pero dejé esta cantidad en mi cuenta porque 300 pesos los vamos a ocupar para lo que son los fees o las tarifas de retiro que nos presentan la mayoría de los exchanges en este caso vamos a retirarlo por la red de Ethereum y posteriormente vamos a hacer el cambio en la aplicación de Tracer esta es una función que viene con Tracer ok, con la aplicación y esta es la forma que yo estoy ocupando para estar comprando mi Bitcoin primero cambio todo mi dinero a Ethereum lo mando a la cartera y posteriormente en la cartera lo convierto a Bitcoin ¿por qué hago esto? la tarifa de Bitcoin es muy alta recuerden que cada vez va a ser más alta entonces pues de preferencia hay que apurarnos a comprar Bitcoin lo más que se pueda en mi caso esa es como mi decisión en el caso de Ethereum la comisión es un poquito más baja y dependiendo al uso que tenga la red entonces ahorita estaba checando y la comisión de gas está bastante baja la comisión del gas pues es precisamente la tarifa que tú haces por una transacción vamos a pasar este dinero a lo que es mi cuenta de bits entonces aquí tengo mi aplicación de banco como ya les digo tengo 2.800 pesos que pienso utilizar para hacer mi compra pre-halving estoy muy emocionado la verdad entonces vamos a transferirlo a nuestra cuenta de bits a través de una transferencia electrónica ahora yo en el concepto pongo ahorro porque mi plan de retiro pues está prácticamente en Bitcoin junto con mi esposa vamos a mandarlo a nuestro exchange que es Bitso recuerden siempre verificar las direcciones y las cuentas y todo eso porque pueden prenderlo aquí siempre lo voy a recalcar habiendo hecho la transferencia vamos a esperar a que caiga aquí en Bitso y listo banda ahora ya en la aplicación de Bitso pues ya vemos que nuestro depósito ha sido recibido nuestra transferencia ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? esto es muy sencillo de hacer realmente pero tienen que tener mucho cuidado y tienen que estar viendo bien las direcciones a los que mandan todo porque pueden equivocarse por una letra y valió mal como les dije en el video anterior esto si llegan a mandarlo a una dirección incorrecta o a alguna dirección que pues nada que ver es muy probable que no lo vuelvan a recuperar entonces por favor tengan mucho cuidado y les vuelvo a repetir yo no me hago responsable del uso que le den a este video entonces vamos a convertirlos a Ethereum ok vamos a poner aquí el máximo y en cuanto a Bitcoin pues nos está dando 0.0025 Bitcoins ok pero como les digo vamos a utilizar la red de Ethereum que es también una de las más compatibles con lo que viene a ser la cartera Tracer y aparte pues el precio de FII es bastante bajo entonces ya que tenemos aquí vamos a convertirlo en Ether que son 0.05 Ether y ahora vamos a darle en continuar vamos a confirmar aquí está la tarifa son más o menos 50 pesos lo que me están cobrando 42 pesos de tarifa por lo que es la compra ok entonces ya íbamos restados aproximadamente 42 pesos ok vamos a confirmar por eso metí un poquito más de dinero para lo que son estas tarifas y por supuesto vamos a tener la tarifa de transacción ya una vez que hemos comprado Ethereum vamos a dejar nuestro teléfono y vamos a pasar ahora sí a nuestra computadora aquí ya tengo lista la cartera de Tracer conectada, abierta ahí ven que tengo algunos depósitos ya hechos desde hace unos cuantos años que es lo que vamos a hacer ahora en mi caso yo tenía activada la moneda de Ether pero como ya no guardo Ether aquí pero vamos a incluir Ether ok vamos a activar Ethereum vamos a cargar la cuenta y ahora nos va a pedir el PIN recuerden que el PIN tienen que verlo siempre en la pantalla ya que siempre cambian los números y una vez puesto el PIN nos va a activar la red RC20 para recibir tokens de Ethereum en este caso pues yo voy a mandar lo mismo a Ethereum aquí tengo absolutamente nada de Ethereum hice unos depósitos hace tiempo pero pues retiré por ciertas cuestiones porque lo quería cambiar vamos a darle en recibir una vez que nos dé esto recuerden no utilizar esta dirección porque si la utilizan me van a mandar dinero a mí cosa que no me molesta pero pues seguramente a ustedes les va a fastidiar bastante y aquí está recuerden utilizar la misma red recuerden en este caso vamos a mandarlo sobre la red de RC20 si no lo mandan a la red de RC20 van a perder sus tokens y van a perder su dinero entonces en este caso como les digo vamos a mandarlo a través de la red de RC20 ok vamos a mostrar la dirección la voy a tapar por cuestiones de seguridad ya saben entonces aquí nos manda un código QR y nos manda toda la dirección esto tenemos que confirmarlo en la cartera fría porque hay que estar seguro siempre ok regularmente siempre pueden fijarse en la terminación para ver que todo está correcto entonces aquí le podemos a confirmar y una vez que lo confirmemos nos va a aparecer bien lo que es el código QR y la dirección ok entonces ahora estamos en la aplicación de Bitso recuerden ahora tan sencillo como esto vamos a darle aquí en enviar vamos a mandarlo a través de la red de Ether ok entonces vamos a mandar todo el Ether que tenemos que si se dan cuenta ya casi nos disminuyeron casi 100 pesos 0.0023 Ethereum es lo que nos están cobrando que viene a ser 0.0023 Ethereum es igual a 7 dólares que son 140 pesos aproximadamente por eso metí un poquito más de dinero para la tarifa entonces pues bueno vamos a aceptar vamos a enviarlo y aquí nos vamos a ir en la opción de la pantalla para poner nuestro código QR y tan sencillo como eso se copia la dirección recuerden confirmarlo igual la dirección que tiene en la pantalla con la dirección que tiene aquí en su teléfono le vamos a dar a continuar y anterior no debería tardar tanto no debería tardar más de 5 minutos ok entonces ahí está la comisión ya está todo vamos a mandarlo vamos a poner nuestro pin y listo ok ya está el envío vamos a esperar a que nos caiga ese envío de dinero aquí en nuestra cartera que les digo no debería tardar más de 5 minutos afortunadamente esto es muy muy rápido sobre la red de Ethereum hay gente que dice que es mucho mejor que la red de Bitcoin porque tiene más transacciones por segundo sin embargo no es tan segura ok hay unas cosas que bueno hay unas paradojas y hay un pues prácticamente muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para la seguridad y Bitcoin es la única criptomoneda que cumple con todas estas ok entonces vamos a esperar aquí en nuestra cartera y como les digo pues no debería tardar mucho probablemente ya llegó que si miren en efecto aquí está 0.05 Ethereum ok entonces ya que nos llegó esto lo único que vamos a hacer es darle clic en operar y vamos a darle aquí en intercambiar una vez en intercambiar vamos a seleccionar aquí nuestra moneda a la cual queremos cambiarla yo en este caso por supuesto que voy a agarrar Bitcoin y ahora vamos a poner absolutamente todo lo que tenemos aquí que son 0.05 Bitcoins que bueno terminaron siendo 154 dólares como decir que vamos a tener ciertas tarifas ahora el precio de la gas y el precio de la comisión pues está muy barato es menos de un dólar por el intercambio entonces bueno ya que tenemos todo esto pues simplemente le damos aquí podemos darle aquí en personalizar para buscar una tarifa más baja sin embargo pues yo le voy a dar lo normal para que pase lo más rápido posible y este pues ya está banda simplemente vamos a seleccionar aquí vamos a checar que todo esté correcto le vamos a volver a dar todo porque pues yo quiero cambiar absolutamente todo a Bitcoin ahora vamos a darle ahora en comparar ofertas ahora vamos a ver cuántos nos ofrecen usualmente nos estaban ofreciendo 0.20 25 hace rato ok por los 150 dólares pero pues acá tenemos esta comisión y es lo que nos quedó ok ahora aquí tenemos varias ofertas de distintos proveedores en mi caso pues yo voy a seleccionar la que mejor me convenga que en este caso el mejor precio que nos da es 0.0023 bitcoins ok entonces aquí le vamos a dar clic en hasta con esta oferta vamos a darle aquí vamos a leer todo esto si no han leído ustedes pues deténganse a leer bien lo que están haciendo y como dice por aquí lo más importante no utilice esta función para apostar para cometer un fraude para infringir cualquier otro modo los términos del servicio vamos a darle todo listo para intercambiar aquí en mi caso yo puedo seleccionar una cartera que es la principal y bueno pues aquí simplemente vamos a aceptar si se dan cuenta aquí no hay comisión por meterle esta dirección vamos a darle confirmar en tracer y obviamente nos va a poner aquí nuestra cartera que si queremos confirmar se ha confirmado continuamos con la transacción y bueno ahora simplemente vamos a intercambiarlo vamos a confirmar otra vez ok aquí nos está poniendo que no hay fondos suficientes vamos a ver que es lo que está pasando vamos a darle yo creo que por eso me rechazó la la primera ahorita la lo que es la la transacción porque subió un poquito el precio del gas primero seleccionamos ethereum y aquí le damos en operar ahora en operar le vamos a dar en intercambiar vamos a intercambiar lo que es nuestro ethereum vamos a ponerle en todo y por supuesto lo que queremos es bitcoin entonces está subiendo un poquito la tarifa del gas ok entonces vamos vamos a darle lo más rápido que se pueda vamos a ponerle aquí punto 80 vamos a disminuir un poquito lo que es esto para ver si ahora si ya nos permite hacerlo a lo mejor se nos queda un poco de tirón ahí pero bueno eso es lo de menos entonces ahora nos va a mostrar las ofertas que tiene para diferentes exchanges para diferentes intercambios y bueno el precio de lo que es la tarifa varía bastante dependiendo de que te nos haga esta la red entonces vamos a darle aquí en hacernos con esta oferta todo listo para intercambiar vamos a confirmar aquí en nuestra tracer lo que es la dirección a la cual vamos a mandar esto una vez confirmado vamos a esperar aquí nos va a salir esta ventana confirmamos lo que es nuestra dirección que pues chequen siempre las últimas letras y ya con eso pues tienen confirmamos y ahora sí ahí nos aparece todo el desglose y aquí en nuestra cartera vamos a confirmar otra vez y nos va pues a aparecer todos los costos ok confirmamos una vez confirmado lo enviamos vamos a esperar un poco y pues ya está gente por fin se terminó de convertir por fin terminamos la transacción a mí me tardó aproximadamente unos 5 7 minutos probablemente a ustedes les tarde un poco más un poco menos quien sabe dependiendo del uso de la red pero lo importante es que ya se aprobó lo que es la transacción y pues podemos ver aquí que recibimos 0.0023 ok lo equivalente actualmente a 150 dólares agarramos un ofertón porque acaba de bajar a 60 mil entonces bueno pues esto es todo por ahora espero que les haya gustado espero que les sirva principalmente como decimos por aquí acumulen acuestense a dormir no hay más que eso ok no hay más que eso los que están empezando con esto de bitcoin no hay nada más que acumular el resto se hace solo ok nada de trading nada de estar apostando nada de abrir posiciones raras nada de eso lo único que tienen que hacer con bitcoin es comprar echarse una jetita y ya estaban entonces con estas palabras me despido les agradezco su tiempo por haber pues visto lo que es este video y como siempre les recuerdo que la caja de comentarios está abierta yo sé que a lo mejor ustedes tengan mejores formas de hacer sus compras o diferentes o más caras yo que sé con diferentes exchanges en mi caso como siempre les digo esa es mi experiencia esta es la forma en que yo lo hago y si les sirve a ustedes pues que mejor ok entonces pues nada más que decirles banda yo soy Dan y nos vemos en la próxima